La noche estaba abierta, a esa hora que las musas se empeñaron en contar su historia. Mamá, me quiero apuntar a banda, con los tambores, la corneta. Es una pasión, tatuada nota a nota en el corazón, de las manos que componen, de las pieles que golpe a golpe una melodía descompone, de los sueños de niños recorriendo sin permiso. ¿Y sabe lo que he soñado? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.